Pasados los años de más intenso ajuste, pero ajuste imprescindible, presentamos unos presupuestos que consolidan un cambio de tendencia, que no se limitan ya al mantenimiento de unos recursos necesarios, que exponen además unos aumentos importantes en partidas que van a garantizar la seguridad de los españoles. El gobierno del Partido Popular invertirá este presupuesto para que los derechos y libertades estén protegidos y les puedo asegurar que serán recursos bien aprovechados. ¿Por qué digo esto? Pues en primer lugar porque el 98% del presupuesto, las cifras, se ejecutan, cosa desde luego de la que no pueden presumir en su época de gobierno. Señores socialistas, esa es una diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Ampliamos de una manera muy importante, más de 200 millones de euros, la partida dedicada a políticas de asilo y refugio. Es una realidad inevitable, la inmigración irregular. Y deberían ustedes empezar a distinguir también la izquierda plural entre la inmigración económica y aquella inmigración que se produce por necesidades de asilo y refugio. ¿Por qué es fundamental? Porque España, así se ha dicho anteriormente, y es necesario reconocerlo, es un referente ahora mismo en Europa, porque hemos sabido gestionar. El señor Márquez.